Alguien por redes sociales me contactó, me dijo, mira, soy jardinero, puedo hacerte esto, puedo hacerte esto. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Seguimos acá en la Pit House. Les tengo que contar una mala noticia. Aquí sembramos, hace un tiempo atrás, un poco de pasto. Con esto de la vegetación, a mí, pues, no se me da, no se me da. También las plantas que yo siembro, plantas que se secan. Esto de acá la sembré y pues todo se secó. Y pues tuvimos que botarlo, que desalojarlo, justamente la máquina ya se está llevando. Y también en la parte de atrás sembré cocos, tres plantas de cocos. ¿Qué creen amigos? Esas tres plantas de cocos, pues lamentablemente también partieron a la más allá. Aquí están, viene, vamos a ver. Pobrecito, le sacamos para esto. ¡Miren! Aquí hay otro coco. Igualmente. Está más seca que aquí. Yo le estaba regando, yo no sé si le estaba echando agüita, estaba, pero... ¡No sé! ¿Cómo se siembra? Entonces amigos, justo el día de hoy me encuentro en un dilema. Tuve que buscar una solución a este problema. Porque la casa, quiero que se vea chéver, quiero que se vea con vegetación, quiero que se vea verde. Hoy en día se puede hacer, se puede contratar a personas entendidas en el tema. Alguien por redes sociales me contactó, me dijo, mira, soy jardinero, puedo hacerte esto, puedo hacerte esto. Da la casualidad que él es de muy lejos, viene desde Ambato, desde Ambato. Son más o menos unas 10 horas de viaje. Él me va a traer plantas de cocos, pero cocos ya grandes. Y algunos árboles más para acá. Así que acompáñenme en este bonito blog. Miren, ya compré más plantas, pero miren esta planta también, igual. Seco, no sé por qué. Miren, este acá también está seca. Este acá aún siguen con vida todavía. Algunas plantitas que van a traer, las vamos a sembrar en esta parte. Los cocos van a ir allá, amigos, ¿dónde están los cocos? Y unas plantas en la parte de adelante y también el pasto. Miren amigos, aquí el entendido en el tema. El que sabe de plantas. Hemos primero hecho traer la tierra negra, tierra de cerro. Y con esta cascarilla de arroz le voy a mezclar para preparar el abono. Para que ahora sí a las plantitas, pues ya no se mueva. Está el maestro, dale mezclando. Y con esto sí, ya vamos a sembrar las plantas. Yo creo que van a quedar bien gamonadas. ¿Qué tipo de abono le va a poner el fertilizante? El fertilizante. Ah, dice que es un fertilizante, se llama enraizador. Y pues esperamos que con eso las plantas crezcan verdes y fuertes y grandes. Porque están en todas las agruques infeccionando. Mira, a ver si todo está bien. El maquinista dice que quiere que yo aprenda a manejar. Vamos a ver cómo me sale. Vamos a hacer aquí un hueco para sembrar un árbol. Ya yo no te pude no manejar, ¿no? Ya le tenemos nada más o nada menos que el pit. Está haciendo su primer hueco. En su primera manejada, viñayo. Ya estaba ya asustada. Sacó su primera pala. ¿Vieron, amigos? ¿Si vieron cómo piloteé? ¿Si vieron? Como pueden ver en el render que les voy a pasar, en esta parte es un árbol. Se me hace bonito al ingresar, que es sombra y como que presente la casa. Detrás se ve un espacio verde acá. Justo en este lado va un árbol. Amigos, ya se está preparando aquí para sembrar la primera plantita. Y pues justamente con la máquina vamos a descargar la planta que está allá y transportarla acá. Y aquí, amigos, tenemos el químico. Vamos, amigos, a poner, a colocar la primera planta. Miren ya el maestro allá. El químico tiene todo listo ya. Miren cómo viene esa plantita. Y si coloca la primera planta. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo un poquito más. Ya. Amigos, con la máquina se logró colocar. Eso. Por ahí está el tío. Ahorita, amigos, vamos a regar un poquito de tierra para rellenar todo y que quede ya. No me acuerdo cómo viene. Sí, ya quedó la planta. Se ve hermosísima. Miren el cambio que le da. De una a la casita. La naturaleza, algo verde, cambia, cambia. Le da vida al lugar. Amigos, ahorita vamos a regar un poquito de agua ya para que humedezca. Y dice que no sufre mucho la plantita. Ahí le boto. Estoy aprendiendo yo porque de plantas no sé. A mí de plantas se me mueren. Amigos, ya se sembró la planta abajo. Y ahora vamos a sembrar otra plantita justamente atrás, en la parte trasera de la casa. En este lugar de acá. Se va a sembrar un árbol. El árbol que se sembró delante se llama magnolia. Y este árbol que se va a sembrar acá, creo que se llama arrupo. Miren, ya se puso el abono de fondo. Y ahora viene el enraizante. Yo, amigos, ni siquiera sabía ni por idea. Y con eso dicen que hacen que bote más raíz y se aplata. Ahí más, ahí más. Se ponga fuerte, más rápido. Ahí está, ahí. Asegur, asegur, asegur. Bueno, al final clásico yo estoy con un poco de agua. Lamentablemente como les dije Las plantas de coco No pudieron vivir Así que se va a reemplazar Desde esas plantitas se van a sembrar las plantas más grandes Esperando que esas pues ya Crescan bien Aquí está la plantita de coco Y esta planta amigos es igual que ese coco de allá Es el mismo Ese coco que hay arriba también Es igual, así se va a hacer algún día Pero estos ya son grandes también Si ya va llegando Al fin tendremos un poco grande Lamentablemente este no funcionó Pero ojalá que Esto de acá funcione Miren nada más amigos Ya quedó la plantita Wow Grandota, inmensa Yo decía cuando se van a hacer estas plantas Cuando serán grandes Y miren Un milagro Con ese atardecer Mira cómo se ven los cocitos allá Qué belleza de árbol Quedó perfecto en ese lugar Y pues nada amigos Yo creo que se ha hecho súper tarde Y el día de mañana vamos a continuar Falta por sembrar pasto Falta por sembrar más cocos Así que mañana continuamos con el vlog Así que mañana continuamos con el vlog